necesitas un estuche para llevar tus lentes en tu día a día aquí hay una opción que te puede gustar tengo preparados unos cinco de estos pitidos que sólo les falta la costura se llama estuche para lentes pitido y tengo dos que ya están cosidos que son de un par de clientes que se van mañana lunes hoy día lunes así que, miren, se los voy a mostrar déjenme desenredar sin botarlo este modelo de lentes como les digo se llama estuche para lentes pitido el pitido es un pajarito chileno se abre con este rochecito acá se guarda los lentes aquí la parte donde van los cristales de los lentes es bien suave no se van a rayar, no se van a dañar por ejemplo, estos lentes son de sol yo raramente uso lentes, no soy de usar lentes de ningún tipo pero los tengo para mostrarles cómo funcionan ustedes colocan ahí adentro los cristales miren aquí hay espacio todavía por si son lentes un poco más chicos, un poco más grandes es bien espacioso para variedades, tamaños de lentes pero he pensado principalmente en los lentes ópticos del día a día que no son gigantescos, sino que son de un tamaño regular y miren así es por detrás aquí tiene el logo, la costura aquí tiene el ganchito que va cosido ahí, esta parte de cuero va cosida y la correa de un largo fijo de un largo fijo y agradable no sé si tú necesitas tu lente lo sacas del estuche los usas terminas de usarlo y al sobre como cuando no se va a gustar terminamos el día y al sobre no se caen este brochecito es bien agradable de abrir y cerrar y sin embargo es bien resistente aun si lo sacudo con violencia no pasa nada el precio de este estuche para lentes pitido es $19,990 el envío gratis como les digo este de una cliente ya se va está en caramelo lo puedo fabricar también en rojo en café agreste en negro esta es la versión en negro negro relieve porque hace poco compré otro cuero que es un negro liso espero ir reemplazando el negro relieve con el negro liso porque me gusta más el negro liso la verdad encuentra un poco más bonito ahí está puesto ahí está la versión negro rollo también está cosido el pitito ahí la cosita me falta el logo tengo que marcarlo la contraparte por acá también es otra capa de cuero este negro como brillante también el liso no le va a hacer nada a los cristales $19,990 el envío gratis como les digo este está vendido pero tengo este negro disponible que la contraparte es un un reno lila bien bonito ¿sabe? disponible solo falta coserlo pero eso como hay poquita costura rápido como 8 o 10 minutos de costura otro también negro disponible caramelo disponible el otro había un café acá está otro caramelo disponible aquí tengo que coser también y café agreste también me falta la costura solamente la contraparte es reno en el caramelo también la contraparte es reno miren qué belleza 100% cuero real no es cuero sintético no es cuero falso así que eso es amigos si quieres llevar tu lente en un estuche bonito duradero de cuero bien hecho necesitas el modelo pitido si necesitas uno quieres uno escríbeme por interno de instagram por email por whatsapp y conversamos eso amigos buenas noches buena semana bueno ¡Gracias!